Grupo Oro presentan Hace una semana estábamos precisamente en este espacio Hablando de descalificaciones que había hecho Ana Teresa en contra mía Incumpliendo un acuerdo político que se había llevado a cabo en el Comité Nacional Posteriormente se hizo un acuerdo este sábado De que ella se iba a registrar el jueves y que yo me iba a registrar el lunes Así lo acordamos, así quedamos Y el testigo fue Juan Carlos Mondragón, fue Pablo Rodríguez Rebordosa Y eso fue lo que pactamos ella y yo En este sentido, si ella hubiera querido irse a registrar el lunes Lo hubiera manifestado Si ella quería registrarse antes y yo también Hubiéramos echado un volado Pero yo creo que lo mejor para el partido Hubiera sido que cada quien tuviera su día para registrarse Que ese día los medios, la atención estuviera enfocada En ese precandidato o aspirante a precandidato O precandidata Y que pudiera en ese momento Pues mostrar sus apoyos Y ser la nota del día Y mostrar que hay fuerza en el PAN Que tenemos tal vez diferentes corrientes al interior del partido Diferentes formas de pensar Pero que juntos somos un partido muy fuerte Me parece que no ayuda el haber hecho el registro el mismo día Sin embargo, ahí fue consecuencia del incumplimiento de un acuerdo Ahora, ¿qué sucedió después? Ana Teresa tomó la determinación de registrarse a las 9 y cuarto La convocatoria claramente te pide que solicites una cita ante la Comisión de Elecciones Para que reciba tus documentos Ella solicitó la cita a las 9 y 15 de la mañana Al ver este asunto y ver que me querían madrugar Pues evidentemente con el estatuto en la mano Hice una solicitud para presentar mis documentos a las 9 y 1 de la mañana Es decir, hubo un incumplimiento de un acuerdo Y en ese sentido consideré que era necesario actuar No era un tema tanto de las firmas Sino un tema de que había un acuerdo político Que no se cumplió una vez más Y pensé que era el momento Pues de mostrar que también uno conoce los estatutos Y que uno también tiene forma de actuar Entonces, yo llegué unos minutos después de Ana Teresa Porque ella llegó como al cuarto o veinte para las nueve Yo llegué como al cinco para las nueve También en una estrategia de llegar justo a tiempo para mi presentación Pero ya había mandado el oficio que está ahí sellado Ahí la comisión electoral tiene los oficios sellados Ella solicitó a las 9 y cuarto su registro Yo a las 9 y 1 A mí se me atendió antes Presenté mi registro antes Y ella se le atendió a las 9 y cuarto en punto Tal como lo había solicitado Entonces, básicamente así se dieron las cosas Sin embargo, yo creo que en ese sentido debemos de pensar Que el futuro nos obliga a estar unidos No podemos dividir al partido Yo seguiré siendo respetuoso Es lo que ofrecí ante quienes me apoyan en este proyecto El que no entraría en la guerra de descalificaciones El que no estaría peleando con los demás contendientes A la candidatura, en este caso con Ana Tere Porque entiendo que nuestro adversario está afuera Es otro partido político Y por ello me seguiré conduciendo de manera respetuosa Como lo he hecho hasta ahora Y yo espero que este incidente sea el último de este tipo de choques Aunque es natural que en una contienda Pues siempre hay pasiones Sin embargo, debemos ser capaces de conducirlas De tal suerte que se fortalezca el partido Y que no se dé la percepción de que estamos divididos Esto fue una producción de Grupo Oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!